Bueno, mi nombre es Luis Carreño, soy cinturón marrón, 4 grados en Jiu-Jitsu. Empecé a entrenar Jiu-Jitsu en New York, en la Florida, con el profesor Amaury Vitechi, después me mudé para New York, entonces entrené 10 años, luego fui a Brasil, estuve en Brasil una temporada, casi 6 meses, entrené con mi maestro también, en el mismo maestro que entrené en Nueva York, también entrené con Alec en Brasil. Estoy en Colombia desde 2009 y bueno, estoy muy feliz de estar aquí promoviendo el arte de Brasil en Jiu-Jitsu. Mi nombre es Doma Garoj, vengo de Croacia y llevo unos 3 años aquí en Colombia, y soy uno de los instructores en Team Legacy Jiu-Jitsu. Hay muchas cosas que se puede hacer para promover el deporte, comparado con mi país es muy popular ahora, pero empezaron con varias cosas, primero que hay muchos más niños interesados en el deporte y mucha más gente entrenando, y eso es también una buena promoción, todavía creo que hay mucha gente que no entiende bien el deporte y lo vea como algo feo, entonces sería importante acercarlo al público más amplio. Lo, por ejemplo, que se está haciendo en Croacia ahora es que muchos de los peleas son en centros comerciales, en unas arenas más grandes, entonces de esta manera empezó a empezar un deporte que es aceptado, que no es más algo prohibido o algo feo, es algo que a toda la gente le guste ver y a toda la gente le gustaría practicar. Mi nombre es Andrés Maecha, soy colombiano de Bogotá, soy cinturón negro de Jiu-Jitsu Brasileiro, del profesor Israel Gómez del equipo American Kill Beasts, entreno en la ciudad de Nueva York, y llevo entrenando en el liso Brasileiro aproximadamente 15 años. Bueno, inicialmente las artes marciales siempre me gustaban desde era muy temprana, y empecé a entrenar inclusive aquí en Bogotá. Estaba en la liga de taekwondo en el salitre, pero era un niño, era pequeño, pero recuerdo que tenía una pasión muy grande en las artes marciales, después eventualmente cuando me mudé para la ciudad de Nueva York, seguí también con las artes marciales, continué con el taekwondo hasta más o menos el año 94. Después de ahí ingresé al ejército, cuando estaba en el ejército, allá tuve la oportunidad de empezar a entrenar un poco de judo, y empecé allá a entrenar Jiu-Jitsu Brasileiro. Después, cuando regresé a Nueva York y salí del ejército, empecé a entrenar con Marcelo Melo, que era un cinturón negro, que participó en el UFC número 20, y de ahí básicamente fue que empecé a entrenar seriamente en Jiu-Jitsu Brasileiro. En Colombia, como que no han cogido tantas ganas de entrenar con el equipo, que esencialmente es muy importante, si quieren mejorar en las técnicas de Jiu-Jitsu Brasileiro duro, es practicar con el kimono, porque el kimono nos lleva a nosotros a ser más técnicos, porque hay muchas más técnicas, muchas más diferentes cosas que podemos usar, tenemos que estar pensando que se nos pone en el cuello, que se nos ocurre de aquí, de la pierna, entonces nos pone como a pensar más, nos abre el cerebro. Entonces, cuando se hace la transición de kimono y de kimono, creo que es mucho más fácil para nosotros hacer la transición. A lo contrario, cuando las personas solamente entrenan sin kimono, se ponen un kimono, se sienten como si estuvieran perdidos. No se empiezan a agarrar, no saben para dónde moverse, se sienten como apagados, se sofocan, no saben qué hacer por la falta de mi experiencia de platicar con el kimono. Hola Colombia, mi nombre es Irmín Rey Hernández, originalmente soy de Nueva York, guiado de Miami. Yo tengo la primera tienda de MMA acá en Bogotá, Ghost MMA. Bueno, hasta ahorita yo creo que el deporte está empezando a coger fuerza aquí en Colombia. Es algo que es muy nuevo para acá. Yo creo que todavía estamos en el tiempo que estamos empezando y que la gente más que todo todavía están aprendiendo. Yo sí veo mucho talento con los colombianos y yo creo que va a haber un futuro muy áspero con los colombianos acá. Son muy dedicados y más que todo tienen mucho talento. Ya en el año y medio que yo he estado acá, yo viendo a todos los eventos he visto el nivel cada vez poniéndose mejor y mejor. Entonces yo creo que en unos cuantos años yo creo que vamos a lograr tener el primer perdedor colombiano en la UFC o en una empresa bien grande. Lo más importante para que nuestro deporte de Jiu Jitsu de Colombia crezca, se fortalezca y se establezca en este país, tiene que ser un compromiso mutuo entre profesores y estudiantes, constancia mutuo entre profesores y estudiantes. Es muy importante que todos los profesores de Jiu Jitsu que estemos en Colombia entrenemos. No solamente dirijamos las clases, sino que estemos entrenando, estemos capacitándonos, certificándonos, buscando mejorar nuestro nivel. Para mantener un Jiu Jitsu que sea puro y que sea verdadero, que entrenen con personas que son realmente certificadas del Jiu Jitsu brasilero. No es para hablar mal de otras artes marciales ni nada porque todas son muy buenas, pero si quieren en realidad mejorar de una manera muy buena y poder hacer sus misiones y tener que ser muy buenas, tienen que conseguir una persona que sea certificada, que esté haciendo en realidad Jiu Jitsu brasilero, que no va a haber confusión, que pronto entre una persona a una academia dice, si yo practico Jiu Jitsu, cuando en realidad no es Jiu Jitsu brasilero puro, que es original de Brasil. Bueno, yo creo que para que crezca el deporte hay que hacer varias cosas. A lo mejor poner una comisión atleta en cargo de regular todo lo que es el deporte de MMA, para la seguridad de todos los peleadores y también para el control y para que todo sea hecho profesionalmente y pueda crecer. Eso es lo que yo creo que va a ayudar bastante para el deporte, para que pueda crecer y para que un día, si tenemos algo así ya puesto, algo bien fijo, tal vez un día venga una empresa bien grande acá a hacer un evento. O tal vez nosotros podemos también tener una empresa de acá, de Colombia, que pueda ser la representante de aquí de Sudamérica. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Dávila, soy profesor de Muay Thai en Octagon MMA Bogotá. Bueno, yo empecé Muay Thai hace ocho años en Madrid, España. Lo aprendí de mano de mi maestro Rafi Sufier. El Muay Thai aquí en Colombia hasta ahora se está desarrollando. Es un proceso bastante largo porque de un momento a otro no van a salir buenos peleadores. Pueden haber peleadores de Muay Thai, pero lo dudo mucho en la preparación. Es una preparación muy fuerte. Es una preparación para preparar a alguien a llegar a un término profesional. Tienen que ser aproximadamente de cuatro a cinco años entrenando todos los días para tener un nivel apto. Lo que veo muy abierto y dilatado son las MMA, ya que tienen un poco más de tiempo. Y poco a poco vamos a llegar a la cumbre del nivel del Muay Thai mundial colombiano, que es lo que necesitamos. Para que el Muay Thai crezca, tenemos lo primero que ayudarlo, ¿no? ¿Cómo se ayuda esto? Esto se ayuda yendo a todos los eventos. Si tú entrenas, entrenando más duro. Si eres peleador, lo mismo, entrenando más duro, sacrificándote, ¿no? Si tú tienes un sueño que es ser un peleador internacional y salir algún día del país para un Panamericano o algo de eso, tener el nivel suficiente y nada, es como todo, trabajarlo. Hay que trabajar, 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 trabajar y estar todos en una armonía, ¿no? En una unión, que todos podamos competir con todos. Yo creo que eso es lo principal. El Muay Thai, aparte de ser un deporte, lo considero yo como un estilo de vida, ¿no? Un estilo de vida que te va a poner a pensar en otras cosas. Es un deporte muy exigente si tú quieres llegar a un nivel profesional o a un buen nivel competitivo, ¿no? Te va a alejar de muchos problemas, de muchas malas costumbres, de perder el tiempo o de simplemente quedarte en tu casa viendo televisión. O sea, aquí lo vas a tener todo, ya que este deporte es... No lo catalogo como una droga, pero es un vicio. Es un vicio que cuando lo coges no lo puedes soltar y tienes que entrenar más, 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 más y más. Hola, sí, mi nombre es César Morel, entrenador deportivo especializado en deportes de combate. Los artes marciales mixtas en Colombia son como en sus principios, porque es un deporte prácticamente no... Deporte prácticamente no... Deporte prácticamente no... Deporte prácticamente no... Pero es un deporte prácticamente nuevo acá. Y está cogiendo mucho impulso. Pero todavía es algo nuevo y hay gente que todavía no entiende muy bien como es el deporte y cómo es... Lo que sí me di cuenta que hay más y más gente interesada, y creo que en unos años, más de uno de los deportes principales del país. lo que se debe hacer en este momento es darle continuidad a lo que se ha venido haciendo simplemente es corregir sobre lo que se ha tratado y aprender cada vez para mejorar y así de esa manera se puede corregir los procesos la primera vez que yo vi algo así como de MMA fue UFS la primera que salió un día estaba viendo los comerciales en la televisión y vi que había un evento de unas peleas que no había reglas, que valía todo entonces era por pay per view entonces lo pregunté a mi papá oye yo quiero ver eso, quiero ver lo que es a mi como me gustaba ver el WF y todo eso pensé que era algo así lo vi por la primera vez y vi que eso de verdad era de verdad y yo me acuerdo viendo a Royce Gracie y Shamrock peleando por la primera vez y en ese punto me enamoré de MMA en ese tiempo era vale todo pero después ya se convirtió en un deporte más serio con reglas y más estable para los peleadores así que no tan peligroso como era de poner primero en peso mi nombre es John del Problem Zarate John del Problem Zarate pues me encanta este deporte porque es uno de los más completos que hay muy competitivo para pelear mixtas no es... no existe rudo, es entrenado, no entrenado entonces lo tienen que nombrar muchas artes entre más uno sepa mejor el Jiu Jitsu, yo soy luchador olímpico Greco-Romana empecé a entrenar esto porque soy actor y me encasé de la rosca y después me puse a entrenar mixtas con Iván Lávez Sagalino en Sama Yuba después de tres semanas de entrenar me llevaron a Ecuador a pelear contra un profesional de 7 años lo destruí, le di muy duro pero igual la pelea fue la decisión a saber qué pasó ahí y ya, me encanta entrenar entrenar todos los días, levantarme a trotar obviamente estamos un poquito atrasados pero vamos muy bien hay gente, hay compañías muy buenas que están haciendo muy buenos eventos PFC de Medellín con Jessy están haciendo buenos eventos SFC con Roberto Barraquilla, excelente eventos LGP, yo les puedo nombrar muchos pero cada vez están más grandes cada vez hay más gente lo único que falta es que haya más patrocinio responsabilidades como peleador pues para mí es es meterse en este punto al 100% o no no podemos hacerlo un cuarto o de a poquitos porque uno se hace ridículo y estamos representando a Colombia a nivel nacional e internacional entonces como peleadores la responsabilidad son levantarse temprano y trotar buscar patrocinio buscar formas de entrenar pagar por entreno lo que sea como entrenador entrenar a la gente bien no porque solo lleguen y paguen y chau y salen es tratar de asesorarlos físicamente como técnicamente en todo sentido y pues en diferentes artes y como fan apoyar este deporte muchachos porque este deporte es uno de los más grandes en el mundo y si hay brasileiros en la web sé por qué no pueden haber colombianos es falta de apoyo es falta de sponsors de patrocinio un saludo muy cordial aquí desde Team Legacy a todos los amigos a todos los fans a las personas del canal Club MMA American Show están invitados cuando quieran desde su casa es una escuela de puertas abiertas es una escuela donde me da un muy chévere a todos los invitados que vayan a estar con nosotros muchas gracias un saludo grande al canal todos los fans de MMA American Show adiós de MMA American Show Chau, chau, chau.